¡Ven! 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 Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy me encuentro otra vez con Ayona Sí, nuevamente con Ayona Lamentablemente Y nos encontramos juntos por chamba ¿No? De hecho Con todo esto del coronavirus Se han cancelado bastantes cosas Se han cancelado discotecas, en tu caso Ayona ¿Qué se han cancelado? Bueno, se han cancelado caos los martes, los viernes de hacienda Los sábados de vi, o sea, casi todo Todo en realidad Y de hecho en mi caso también tengo bastantes Se han cancelado Corporativos, matrimonios La peña dice que va a abrir los sábados Con 250 personas, pero tampoco se sabe Hasta cuándo va a ser esto Entonces, el video de hoy El tema de hoy va a ser ¿Cómo ha afectado el coronavirus? A todos los que chambiamos en este rubro De eventos, a los DJs Y bueno, en general A todas las cosas que van a pasar también, ¿no? Porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto ¿Cuándo será, no? Dicen que van a ser dos semanas aproximadamente Pero no se sabe Si Italia o... Italia fue creo, ¿no? Empezó en China En China, pero en Italia Pusieron en cuarentena todo ese tiempo, imagínate, ¿no? Sí, de hecho complicado Complicada la situación Porque como decimos No sabemos qué tanto va a durar Entonces ¿Qué les aconsejaría yo Para que de pronto Sus eventos cancelados O qué es lo que deben de hacer Para que digamos De alguna manera Se genere champo otra vez, ¿no? Por ejemplo, hoy día nosotros Nosotros nos encontramos en un yate Nos hemos venido a un evento corporativo Este... Gracias a Dios Que felizmente ha salido día viernes Hoy día estamos viernes ¿Viernes qué? Viernes 13 de marzo Y bueno, esperemos que salga todo bien De hecho, no sabemos qué más va a pasar Viernes 13, todavía no sabe Sí, brother Viernes 13 Y estamos juntos Y nada, ¿qué más? Consejos ¿Qué pueden hacer? Generalmente se están posponiendo las fechas, ¿no? Generalmente Si tenías un evento Se ha pospuesto la fecha En el peor de los casos Se ha cancelado Yo en mi caso Generalmente cuando hago un contrato Eh... Trato de fijarme Si es que pasan este tipo de eventualidades Hago... Hago una cláusula En la cual digo Pucha, este... Se puede posponer la fecha Dependiendo de mi disponibilidad Porque también Yo no estoy seguro Si cuando tú quieras reprogramar tu fecha Eh... Tenga la disponibilidad Para tu evento Claro En tu caso, Ayano, ¿cómo haces? Este... Bueno, siempre trato de... En el contrato Tener este... Un... Un adelanto, ¿no? El 50% de la fecha Y cualquier cancelación Por obra y gracia del Señor No es nuestra culpa, obviamente, ¿no? Entonces, ese 50% ya queda para nosotros, ¿no? De cierta forma, para asegurarnos también No la fecha Claro Pero ahora vamos a creo que Incluir una cláusula contra pandemias, ¿no? Jajajaja Pandemias, epidemias, todo Sí Bueno, yo hago eso Ayano hace eso Este... Yo también hago lo mismo, ¿no? Y de hecho en algún momento va a pasar De que la gente Va a querer hacer todos los eventos juntos Y va a ser una locura también, ¿no? Pero nada Esperemos que las cosas vayan mejorando Que esto se acorte en breve tiempo Que no demore mucho Pero... Hay que tomar las cosas con calma, ¿no? Sí, de hecho que sí De hecho que sí Así que nada Pues en este video les voy a enseñar de paso Cómo se va a hacer esta fiesta en el yate Es un corporativo, como les decía 100 personas Son 4 yates juntos Vamos a dar algunas tomas con Ayona De cómo está tocando y todo lo demás Y nada Esperemos que les guste el vlog Nos vemos en un próximo video Chau gente Chau gente Chau pa Chau 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 Bueno gente, me he venido un yate al costado, porque la verdad es que lo huyen, el mismo yate es bastante fuerte Y nada, Ayona la está rompiendo, la verdad me está sorprendiendo bastante Nunca la había escuchado tocar tantas horas Y algo que me sorprende es que Ayona no tiene como que una pista de baile definida Son tres yates juntos Y de estos tres que están juntos, él solamente ve a la gente que está tomando, que está toñando Pero no hay una pista de baile, está que desmete, está que desmete, la gente está recontra pilas Me parece buenazo Este, nada, la fiesta ya empezó Nos vamos a quedar como que hasta las 5 de la tarde y de ahí ya regresamos para tierra Y nada, espero que les haya gustado el vlog y ya nos vemos en un siguiente video Chau Bueno gente, se termino el evento Cerramos Ya hemos llegado al Muey otra vez, acá en Pucuzana Nos vamos, ojalá que se acabe el coronavirus Necesitamos plata, por favor Armaja hermano, por favor Vizcarra Corta, cortala Sí, muy larga ya Ya nos vemos gente, chau Muchas gracias Música 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 ¡Suscríbete!